¡Hola familia! Hoy vamos a preparar albóndigas en zarza andaluza. Necesitamos aproximadamente un kilo de carne picada mixta, de cerdo y ternera, dos cebollas y media pelada en juliana, dos dientes de ajo, dos huevos, medio litro de caldo de pollo, medio vaso de brandy o coñac, cuatro cucharadas de pan rallado, una cucharadita de curry en polvo, una cucharadita de comino molido, una cucharadita de pimentón dulce, perejil fresco picado, harina, pimienta negra molida, aceite de oliva y sal. ¡Empieza el juego! Lo primero es lavarse bien las manos o ponerse unos guantes y después yo me la he lavado bien con jabón y después me he echado el líquido este que tenemos para el COVID, para desinfectar. Bien, vamos a poner la carne, amasamos, ponemos el ajo. Ponemos el perejil, ponéis la cantidad que queráis, perejil picado y fresco, previamente lo hemos lavado, lo hemos lavado pero no está, en agua. Ponemos los dos huevos, ponemos cuatro cucharadas soperas de pan rallado, que si después hace falta más, cuando vayamos a amasar, pues se pone más, no hay ningún problema. Tres y cuatro. Dejamos el pan rallado por aquí y la cuchara por aquí también. Vamos a poner una cucharadita de postre, de curry y otra de comino. A ver, estamos haciéndole publicidad al gallo, pues a un ladito. Ponemos la pimienta a vuestro gusto. Vamos a poner un poco ahí. Y vamos a mezclar. Como he dicho antes, le he puesto un poquito más de pan rallado. Tenemos que mirar que se puede hacer unas bolitas. Ahí la tenemos. Bien, vamos a hacer unas bolitas. La pasamos por harina. Le quitamos el exceso. Y ponemos una bandeja. Así con todo. Mi familia, pues ya tenemos las albóndigas pasadas por harina. En una cazuela ponemos abundante aceite de oliva virgen esta. Yo creo que con... Sí, está bien. Y lo ponemos al fuego siete aproximadamente. Vamos a esperar a que caliente un poco el aceite. Vamos a una bandeja amplia con papel de cocina para cuando estén las albóndigas hechas. La ponemos aquí para que sorba lo que es el sobrante del aceite. Hacemos una prueba con uno. Todavía no está el aceite. Vamos a esperar un poquito más. Ya, ya va cogiendo. Vamos a mandarle un saludo a mi amigo Ceba de Nercan, compañero de trabajo. Que espero que le guste esta receta y lo haga. Está el aceite en su punto. Lo vamos a tener aproximadamente unos cuatro minutos, dos minutos por cada lado. Hasta que coja un poquito de color. Tampoco que se haga demasiado, sino lo que es la carne se queda muy seca. Bien, pues este es el color que queremos. Vamos a seguir, que ya está el aceite en su punto. Y vamos a seguir echando. Con cuidado y no quemaros. Y ahí va. Bien, pues esta ya es la última. Hemos dado la vuelta. Y ahora vamos a tener un poquito... Mareándola perdí, como digo yo. Bien, pues ahora con una espumadera. Vamos a ir sacándolo y poniendo la bandeja con papel de cocina. Hemos retirado el aceite. Lo hemos puesto en un recipiente, en un bol. Hemos cogido cuatro cucharadas soperas de aceite. Vamos a ponerlo a fuego aproximadamente entre un tres y medio y un cuatro. Vamos a poner las cebollas cortadas en julianas. Yo voy a después lo que es el... Es opcional. Voy a batir todo lo que es la... Lo que es la salsa, ¿eh? Vamos a azar pimentar. Y lo vamos a tener entre 14 y 15 minutos. Vamos a pasarla lentamente. Le ponemos la pimienta. Le ponemos la sal a vuestro gusto. Ahora ya le voy a poner menos sal, ¿eh? Porque después probaré la salsa. Y si le hace falta más sal, se la pongo. Movemos de vez en cuando. Al fuego, ya os he dicho antes, que al cuatro aproximadamente. Vamos a agregar una cucharada sopera de harina. Vamos a mezclarlo y lo vamos a cocinar un par de minutos. Agregamos el pimentón dulce. Lo vamos a cocinar. Pues unos 30 segundos. Vamos a mezclarlo bien. El fuego sigue bajo. Muy bien. Y no hay que parar de moverlo, sino... Se quema el pimentón. Ponemos el brandy. Subimos el fuego. Vamos a mezclar. Subimos el fuego. Hasta que evapore lo que es el alcohol. Hemos puesto medio vaso. Bien. Agregamos lo que es el caldo de pollo. Y vamos a mezclar. Como lo voy a batir, voy a esperar a que caliente un poquito lo que es el caldo. Si no lo queréis batir, pues ya tenéis que poner lo que es las albóndigas. Bien. Pues ya le hemos batido. Le he puesto a fuego suave. Sí, a un 4 aproximadamente. Vamos a poner las albóndigas. Pues probamos la zarza. Ha venido la probadora oficial. Y le hemos puesto un poquito de esa. Para que veáis que más vale no pasarse y después al final poner un poquito más. Pues ya hemos puesto lo que son las albóndigas. Os quiero decir que esta receta es un híbrido. Bueno, híbrido 4 o 5. He cogido recetas de 3 recetas de almóndigas. He cogido lo que más me gusta. La zarza igual. Y aparte le he puesto el curry a la carne. Y a la zarza le he puesto el brandy. En fin. Ha sido un poco una invención. La he probado y está riquísima. Es más, me he comido sin salsa. Y están riquísimas. O lo podéis comer sin salsa también. No hay ningún problema. Bien, le he puesto a Andalucía por el amor que yo tengo a mi región. Vamos a tenerlo entre 20 y 30 minutos. Bien, familia. Pues le he tenido solamente unos 10 minutos. A fuego bajo, al 3. Como ya... Ahora, si no batís lo que es la cebolla. Sí lo tenéis que tener 30 minutos. Aproximadamente, ¿eh? Entre 20 y 30 minutos si no batís la cebolla. Si lo batís, pues ya ahorramos tiempo. Lo tenemos entre 8 y 10 minutos nada más. Porque lo de tenerlo 30 minutos es que la cebolla se haga agua. Y que crea una especie de salsa. Pero como lo tenemos batido, listo. Vamos a emplatar. Bien, familia. Pues terminado. Espero que os haya gustado esta receta. Que esto se lo come... Je, 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 je. Esto se lo come mi amigo de Nerja, Enrique. Que lo aprecio mucho. Enrique, esta va para ti. Espero verte y que coma y lo pruebe un poquito. Un saludo. Hasta luego, familia.